Ok amigos, aquí estamos nuevamente, Poncha Strike con Palafox, enviándole un saludo especial a José Antonio Gómez y vamos a cantar el socorrido, este es el socorrido de Chepe, por puro movimiento alterado, por supuesto que sí. Adelante con esto. Niñas de nacido, árboles desmoticaron, a una sala de emergencia, luego lo hospitalizaron. Pero Chepe ya creció y él siempre salió adelante, se revolvió con artistas en ese ambiente importante, con una computadora y editando para los grandes, al movimiento alterado y eso no creía nadie. Por eso le hice socorrido, por que mucho me ha ayudado, sin pedir ese precio diseños me ha regalado. Paz es un gran editor, por que le echa muchas ganas, lo miro como un amigo, se ha ganado mi confianza. Música Este marcejo se da ya con su amiga Jacqueline, recorre varios lugares con Leopoldo y Efraín, con ansias y divertido también con el compabrijas, no me caen los tres unidos y no caben en su lista. Música Por eso le hice socorrido, por que mucho me ha ayudado, sin pedir ese precio diseños me ha regalado. Paz es un gran editor, por que le echan muchas ganas, lo miro como un amigo, se ha ganado mi confianza. Música